Miren lo que hicieron. ¿Qué es todo eso? ¿Quién hizo todo este desastre? ¿Quién hizo todo este desastre? No me discuta, no me discuta. ¿Quién hizo todo este quilombo? ¿Quién hizo todo este quilombo? ¿Quién hizo? Un desastre, se portan muy mal. No, no, no. Tiene que parar esta lluvia. Tiene que parar esta lluvia. No se pueden quedar más adentro. No, 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 no. No, no quiero fiesta. No quiero el chiche, Simón. ¿Qué hace? El almohadón del sillón. El almohadón del sillón ahí. ¿Qué hace? No quiero el chiche Lola tampoco. No. ¿Quién va a limpiar todo esto ahora? ¿Quién va a limpiar toda esta porquería? No. Tómatela. 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 Se van. Están todos en penitencia. No, cállese la boca. No, no quiero mimos. No. ¿Clara? ¿Clara? No. Se van todos al patio. Vengan acá. Al patio todo el mundo. Vamos. Rajan al patio. Vamos. Al patio. Ustedes, venga para acá. Venga para acá. Cállese la boca. Venga para acá. Venga al patio. Al patio. Vamos. Urgente. 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 Urgente todo el mundo al patio. Al patio. Al patio. A la lluvia. A mojarse ahora. Chau. Se quedan ahí. Encerrados ahora. Una vergüenza. Una vergüenza. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.